Bienvenidos a este canal informativo Noticias al Día. Gracias por estar acá. Los invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones si quieres estar conectado con lo que pasa a última hora. ¿Por qué Occidente resta importancia a las capacidades hipersónicas de los proyectiles rusos? Las tropas de Putin utilizaron esos proyectiles recientemente en Ucrania. Sin embargo, Estados Unidos y el Reino Unido aseguraron que no representa un punto de inflexión en el campo de batalla. No olvide dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos. De antemano, muchas gracias. En su discurso del 1 de marzo de 2018, el presidente ruso Vladimir Putin presentó seis armas de nueva generación. Una de ellas era un proyectil balístico hipersónico capaz de volar a más de cinco veces la velocidad del sonido. Este proyectil fue utilizado por las tropas rusas en Ucrania para perpetrar arremetidas en las regiones de Odessa. A más de dos meses, desde el inicio de la invasión del 24 de febrero, el régimen de Moscú no logró los resultados esperados. Por eso, las potencias occidentales consideran que Putin utiliza este tipo de armamento para mostrar músculo militar. Sin embargo, los especialistas también advierten que existe cierta exageración sobre estos proyectiles hipersónicos. Tiene la capacidad de volar a Mach 5 o veces de la velocidad del sonido en algunas versiones y en otras hasta Mach 10, pudiendo alcanzar hasta 12.350 kilómetros por hora. Además, puede cargar una bomba convencional de 100 kilos o una ovija nuclear y tiene el alcance de fuego de hasta 2.000 kilómetros, la distancia entre Buenos Aires y Santiago de Chile o San Pablo. ¿Qué opinan de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse y activar la campana de notificaciones. Gracias por estar acá. Noticias al día. Ha sido una forma de llamar la atención a nivel internacional justificando la invasión que ha hecho el ejército ruso en estos casi 80 días de conflicto armado. ¿Cómo se ha visto la imagen de Vladimir Putin? ¿Está mayor? ¿Se ha visto deteriorada en estos últimos días? ¿Qué simbolismo traemos después de este gran desfile? Se lo queremos preguntar a Pablo Cabrera, investigador de la Universidad Católica y también ex embajador de Chile en Rusia y en Ucrania. Pablo, muchas gracias por estar aquí en Mundo Plus. Mucho saludar, Pablo. Encantado de estar con ustedes. Muchas gracias, igualmente. Bueno, la pregunta está abierta. En estos casi 80 días de guerra en Ucrania, con lo que vimos ayer con este desfile militar, donde nuevamente vimos tanques, aviones, misiles, quizás material nuclear. ¿Cómo ha visto usted a Vladimir Putin? ¿Cree que esta guerra lo ha fortalecido o más bien lo ha debilitado en el contexto internacional y también dentro de su país? Depende de dónde lo mire. Porque si lo miras del mundo de Rusia interno, está muy fortalecido porque las últimas encuestas de Rusia interna han subido los apoyos a presidente Putin hasta casi un 80% en algunos sectores de la población. Pero a nivel mundial, obviamente que su figura viene en declive desde hace mucho tiempo. Está bastante aislado en cuanto a figura internacional y en cuanto a sus relaciones con dignatarios de otros estados y en cuanto a la imagen que tiene como gobernante. Así que eso primero. Segundo, yo creo que en el desfile de ayer, efectivamente él trata de un mensaje más interno que externo. Creo que es un mensaje a sus fuerzas armadas de agradecimiento, de fortaleza, de pedirle fortaleza. Y echó por tierra todas las expectativas y todas las predicciones de que iba a anunciar una guerra mucho más amplia y la iba a declarar en contra de Ucrania. Cosa que obviamente no lo hizo porque se hubiera transformado en agresor. Y él se ha preocupado mucho desde el primer momento que esta es una operación militar especial para defenderse de agresiones que venían desestabilizadoras desde occidente a través de Ucrania. Específicamente relacionada con la presencia y la acción de la organización del Atlántico Norte, la OTAN, que a ojos del Kremlin se veía que lo estaba cercando desde occidente y aislándolo a Rusia. Que también no es un hecho novedoso en términos de la historia de Rusia, que Rusia muchas veces se ha sentido amenazada y aislada por Europa y por otras potencias. Entonces creo que esto es una reafirmación de lo que ha hecho hasta el momento, no transformándose en un agresor manteniendo que es una operación especial. Y creo que la lectura entre líneas muestra de que podríamos estar empezando a ver a lo mejor ya una satisfacción más o menos de Rusia con respecto a lo que ha querido hacer en Ucrania y a lo mejor dando algunos indicios de poder bajar la tensión y entrar en una negociación. Esto no es una especulación así pura y simple, sino que tiene que ver con el hecho de que entrar en una guerra y declarar la guerra oficialmente a Ucrania significa, creo yo, un punto de no retorno. Porque una guerra de este tipo significaría usar armas nucleares y usar armas nucleares no creo que tienes mucha capacidad de usarlas. Las armas nucleares hace 30 años que están guardadas en Rusia, sacarlas de donde están y instalarlas en lanzadores o en aviones o en buques, creo que tienen un riesgo enorme. No creo que sea una cosa de aquí de la noche a la mañana. Sí, de hecho hoy Pablo, la Casa Blanca ha dicho que si no hay una amenaza real a la integridad de Rusia, probablemente es muy poco probable de que finalmente Putin decidiera utilizar armamento nuclear. Antes del comienzo de los ataques en Ucrania, se hablaba de que quizás el mayor escenario de conflicto iba a ser la zona del Donbass, que podían haber algunos ataques de Rusia en ese sector que tanto le llama la atención y que quieren ellos recuperar. Luego, cuando comienza este conflicto, se hablaba de que iba a ser una guerra corta debido al potencial militar que tiene Rusia por sobre Ucrania. Hoy ha hablado la dirección de inteligencia del Ministerio de Defensa de Estados Unidos diciendo que Putin está preparando ya una guerra larga de varios meses y quizás años. ¿Cómo ve usted esto para Rusia? Finalmente, ¿podría ayudar una guerra larga a Vladimir Putin o a él sencillamente está buscando todavía que esto acabe lo más pronto posible? Porque quizás las consecuencias podrían ser mucho más perjudiciales si este conflicto se alarga mucho más. Mira, este tema de las declaraciones de la inteligencia y de las autoridades americanas confirman que este es un conflicto que no solo ataña a Ucrania y a Rusia y hay tanta contradicción en eso. Un día dice que es Ucrania y Rusia, otro día dice que es con Occidente, otro día que no es con Occidente, que es con Europa y que no es con Estados Unidos. Yo creo que aquí lo que vale es que lo que están dispuestos, porque valdría más bien, lo que estarían dispuestos a hacer Rusia y Ucrania. A mí me llama mucho la atención que hace tres o cuatro días atrás el presidente ucraniano dio también unas señales de entrar en una negociación cuando habló de que Crimea no era lo más importante, sino que no podría ser el punto del taco como para avanzar en una negociación. Inmediatamente el jefe de la OTAN respondió, no respondió, no alcanzó a responder Rusia cuando respondió el jefe de la OTAN. Entonces estamos en un conflicto bastante más universal y creo que una guerra larga es mala para todos. A mí me llama mucho la atención que esta guerra es una guerra de informaciones, lo mismo las preguntas que me ha hecho. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.